En el sentido de cuando todo ese desempleo, que era alto en el 19%, y Europa pedía mayor seguridad, un entorno mucho más favorable hacia esa gran masa de trabajadores temporales y que se convirtieran en fijos, estaban los grandes economistas, como el invitado anterior, que decían y pregonaban que íbamos a llegar a una tasa del 30% del paro. Estamos a un 13, no llega, 12,9% de paro. Luego, esos pronósticos, como otros tantos que suele tener, no acierta. Tenemos una tasa de paro baja y las cotizaciones a la Seguridad Social han subido. Con lo cual, el marco es ese. El que digan que van a salir los sindicatos está en su derecho en defender aquellas líneas, como la patronal también, defiende las suyas y luego van a una mesa de negociación como agentes sociales y como figuras que están reconocidas en la Constitución para poder llevar esa negociación. Luego, de verdad, quería comentarte antes que esto no tiene nada que ver con Argentina. lo que tú llamas clientelismo, en Europa se llama Estado del Bienestar. Son cosas muy... Sí, 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 no tiene nada que ver. Yo lamento que no conozcas lo que es el Estado Social Europeo, pero de verdad... ¿Cómo sabes tú que yo no conozco lo que es el Estado Social Europeo? No, entiendo, porque hacer esa comparación con el clientelismo, la compra de votos que lleva o ha llevado históricamente el peronismo en la Argentina no tiene nada que ver con Europa. Vamos a ver, Ana, voy a ir muy rápido con esta pendencia que le debo palabra. En cualquier caso... Creerte las cifras. No voy a hablar más. En cualquier caso... Con todo respeto, Ana, creerte las cifras del 8,9% de inflación... Es una cuestión de fe. No, no, no es cuestión de fe, son datos públicos de técnicos.